El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. ¿Qué está pasando? Pasa que muere el ícono del rock, Gustavo Cerati. El corazón de Gustavo Cerati dejó de latir apagando la esperanza de fanáticos de toda América Latina. Apagando la esperanza de volver a escuchar su voz. Cuatro años después de un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma por lo que fue en ese momento el resto de su vida. Las palabras fueron fuertes. Comunicamos que hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati. Como consecuencia un paro respiratorio. Dijo un parte médico autorizado por la familia. Y difundido el jueves a través de las cuentas del músico en Facebook y en Twitter. Este músico tenía 55 años de edad. Era muy joven para irse. El exlíder de la emblemática banda Soda Estéreo estaba internada en la clínica Alca de Buenos Aires en donde desafortunadamente dejó de existir. Descanse en paz, Gustavo Cerati. El rock está de loto. Bien, en otras noticias le comento que el extremismo centra la cumbre de la OTAN. Los jefes de Estado de la OTAN han debatido y si la alianza militar debe cumplir un papel para contener la amenaza creciente de los milicianos en Oriente Medio. En una cumbre en Gales que también se abordó la crisis de Ucrania y los próximos pasos a seguir en Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron han declarado que sus países no se van a dejar intimidar por los extremistas del Estado Islámico que se han declarado responsables del asesinato de dos periodistas estadounidenses. De hecho, pidieron a la OTAN que no se aísle frente a la amenaza. Usted sabe que la organización del Tratado del Atlántico Norte es la mayor organización militar que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Así que la cosa va en serio. Atención, me voy hasta Ginebra. Dos vacunas, dos, para el ébola. La Organización Mundial de la Salud ha pedido un grupo de 200 expertos reunidos en Ginebra que evalúen y que desarrollen ocho tratamientos y dos vacunas experimentales específicamente diseñadas para combatir el virus del ébola. Hasta entonces, solo estarán disponibles pequeñas cantidades de dosis o tratamientos nuevos o los sueros experimentales, según indicó la organización. Y recordó que en circunstancias normales, la evaluación clínica de este tipo de tratamientos tardaría unos 10 años. Sin embargo, la emergencia no permite esperar tanto tiempo. Los 200 expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud están encerrados a cal y canto, a puertas cerradas en un hotel de Ginebra. Tienen la misión de analizar las posibilidades de producción y de utilización de estos tratamientos experimentales. Que, si hay un rayo de esperanza, no es un comentario con tintes políticos, si hay un rayo de esperanza para esto, esto acabará en dos vacunas para el ébola. Es parte de lo que está ocurriendo. Pero, por cierto, hablando de la Organización Mundial de la Salud, también alertó respecto de los suicidios. La Organización Mundial de la Salud quiere que las autoridades se tomen más en serio el suicidio, que es un drama, un drama que sucede cada 40 segundos. Sí, me escucharon bien. Cada 40 segundos en alguna parte del mundo se suicida una persona y está afectando cada año más de 800 mil personas. Más que las víctimas de guerra, más que las catástrofes naturales, son los suicidios, es decir, el autodaño. La mayoría de las personas que se suicidan tienen más de 50 años y el fenómeno está afectando al doble de hombres que de mujeres. Según el primer informe exhaustivo publicado este jueves en Ginebra por la Organización Mundial de la Salud. Más hombres que mujeres. Cuéntanos, así son las cosas, claro. Y así son, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.